¿Han soñado ustedes alguna vez con encontrar un tesoro? Sí, sí, siempre. Ah, y habrán oído hablar de la maravillosa Isla de Acracia. ¡No, no, no, no! ¡Nunca! Pues allí se encuentra un tesoro. ¡Oh! ¿De edad? ¿De edad? ¿Con la tercera edad? ¡No! Muy bien, señora Susana. Espero que eso le demuestre claramente quién soy. Y ahora, con su permiso, yo me voy. ¡Oh, mamita! ¡No! Yo soy el chivo del capital y de aquí... Nadie me va a sacar. Oye, oye, oye. ¿Y sabes en dónde se encuentra ese tesoro? ¿Eh? Sí. ¿Soy el único que lo sé? ¡SALTEMOS! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡Azul, mamá!